Hace un año y dos meses, Yara Luna emprendió su idea de negocio llamado Freaky Frozen. Afirman que los primeros meses poco conocían los servicios que ofrece, pero empezó a utilizar las redes sociales destinando presupuesto de publicidad en sus campañas, publicaciones en sus plataformas digitales y los resultados han sido significativos. Desde el inicio hemos visto bastantes resultados, es decir, si nosotros por decirte algo, lanzamos un producto el día de hoy, un producto nuevo, entonces ahí nomás lo publicamos en Facebook porque es la primera herramienta que utilizamos para que nos conozcan y vemos que los clientes vienen con su celular y nos enseñan, mire quiero probar este que acaban de sacar, entonces ha sido súper efectivo para nosotros durante todo este tiempo. Bueno, las herramientas digitales son el ecosistema natural de los emprendedores, porque tienen características que son propias para este segmento económico, por ejemplo, las plataformas digitales permiten medir cada acción que implementamos clic a clic, entonces hacen que la publicidad y la inversión sea un poco más efectiva y mucho más económica que otras plataformas tradicionales. Además, estas son en su mayoría gratuitas, lo que permiten a los emprendedores, si no están haciendo publicidad, que puedan mejorar el alcance orgánico de su contenido. Si aún no te atreves a emprender o destinar un presupuesto de publicidad dirigido en redes sociales, te contamos que entre los beneficios de una campaña está ganar clientes no contemplados, lo que te permite tu retorno de la inversión, explica Sara Aviles, especialista en comercio electrónico. La publicidad tradicional es un poco más cara y más difícil de medir el retorno de inversión, ese es uno de los principales beneficios que tiene la publicidad digital, que los emprendedores pueden medir cada inversión que están haciendo clic a clic. Otra de las ventajas es que pueden segmentar exactamente a qué nicho de mercado, a qué audiencia quieren llegar, eso no lo permite hacer la publicidad tradicional, o no siempre en todos los canales se puede hacer. La inversión para empezar en publicidad digital puede ir desde 50 córdobos hasta que el presupuesto del emprendedor vaya creciendo. Lo importante es ir implementando métodos de pago y cantidades que sean razonables en la medida en que vamos obteniendo los resultados que esperamos. Con 30 dólares yo lo puedo dividir en un dólar diario y me da bastante resultado. En Facebook, en Instagram todavía no me he lanzado mucho, pero sí tenemos página en Instagram también, hemos logrado conseguir clientes por parte de las publicaciones que hacemos en Instagram. De hecho, nosotros estamos lanzando ahora lo que son los pedidos de ensalada de fruta y varios clientes nos han llamado por publicaciones que han visto en Instagram. Por si fuera poco, emprender una campaña de marketing digital para las empresas hará crecer la reputación o presencia de esta en Internet. Si la campaña está siendo adecuada, el posicionamiento de la compañía mejorará considerablemente y sus buenas referencias también. Jimmy Romero, VozTV